Hemos venido con el alcalde Bernardo Vázquez a hablar con Miguel Flores, que es DERE, a pedir más beneficios objetivos que aumenten las oportunidades para Pelarco. Hemos sabido que el alcalde Pelarco se la ha jugado, está una ciudad que está mejorando, hay más oportunidades, queremos más. Y dos tipos de proyectos hemos venido y nos ha ido bien. Primero, más plazas ciudadanas, interactivas, esas bonitas que uno puede ver en otras partes, que existan en Pelarco, que la gente pueda hacer ejercicio, los niños jugar, es la forma de recuperar. Y estamos en Jardines del Estero, las estoy leyendo todas, en la Pablo Neruba, en la Santa Libia, Villa Departamental, Los Álamos y en el Villorrio El Manzano. Esos lugares, a partir de este año, fines de este año, se aprueban los recursos y empieza la construcción para que todos tengamos en forma además y con lugares muy bonitos. Y además, un proyecto que hemos conversado harto con el alcalde Bernardo Vázquez, los dos somos de deporte, nos gustan los juegos criollos, y hemos conseguido varios, y él lo va a explicar, quinchos para las canchas. Sabemos que las canchas en los lugares rurales es el alma de donde se desarrollan todos los acontecimientos, el deporte, la actividad social, el esparcimiento. Bueno, a eso le hemos querido dar una mayor calidad. ¿Y cómo lo hacemos? Se hace construyendo quinchos de buena calidad, que sean lugares para poder compartir, y que ojalá el máximo de clubes tengan este quincho, que es de beneficio social y que a la comunidad obviamente le cambia la vida. Los quinchos es en el sector de La Rosal, en Santa Rita, tenemos en La Batalla, en Los Romeros, en San Guillermo, que son las primeras etapas donde la vida obviamente va a cambiar positivamente, yo creo, para todo Pelargo.